Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Tres elementos de la Policía Federal resultaron con lesiones graves y tres más se encuentran desaparecidos, luego de ser arrastrada la patrulla en que viajaban por el cauce de un río en el municipio de Aquila, Michoacán. Los hechos se registraron a las 0.30 horas de este miércoles cuando los seis elementos policíacos se trasladaban de Coguayana a Qualcommán, pero al circular por la comunidad de Cruz de Campos en una barranca conocida como El Comedor, la patrulla en que viajaban fue arrastrada por la fuerte corriente de un río. David Navarro Sánchez, Marcelino Bautista Sánchez y Rogelio Méndez Andrade fueron rescatados por otros elementos federales y lugareños que se dieron cuenta del accidente. Los dos primeros fueron trasladados a recibir atención médica en una clínica de Aquila, mientras que el tercero fue internado en un hospital de Colima. Autoridades policiales, en coordinación con cuerpos de auxilio, conformaron un operativo de búsqueda para localizar a los otros tres policías, pero hasta la noche de este miércoles no se sabe nada de su paradero, ya que las labores se han complicado debido a que el nivel del río se desbordó hacia la carretera, impidiendo la circulación vehicular durante varias horas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.